Bueno, nosotros en verano, con motivo del cierre de los comedores escolares, intentamos incrementar los alimentos que entregamos entre las familias que atendemos. Entonces estamos llevando a cabo diferentes campañas de recogida de leche, porque bueno, es un alimento básico para los menores, y estamos haciendo diferentes campañas de recogida de leche en supermercados gadis de todo Galicia. Este sábado 27 toca el de Santiago, en Montero Ríos. Vamos a estar toda la mañana, desde las 9 y media hasta las 2 más o menos de la mañana. Según datos del 2018, en Galicia realizamos unas 38.000 atenciones, de las cuales 14.000 fueron dirigidas a menores, a la infancia, que es de 0 a 18 años. Y toda esta leche que vamos a recoger va a ir destinada a las familias con menores que atendemos en la comarca de Santiago. Pues mira, como objetivo siempre nos marcamos 500 litros, más o menos, y la verdad es que en las veces anteriores que realizamos la campaña lo conseguimos, así que animamos a todo el mundo a que colabore con nosotros en la de Santiago para llegar a esos 500 litros. Es importante remarcar también que este año y en los últimos años cada vez tenemos más demanda de alimentos que son para necesidades alimenticias especiales, sin lactosa, sin gluten, por lo que las donaciones de leche sin lactosa es verdad que siempre se agradecen más, porque cada vez tenemos más menores con esta problemática. Pero bueno, si recogemos todo tipo de leche entera, semidesnatada, desnatada, leche infantil incluso, y leche para bebés también, sabemos que es más cara, pero bueno, quien quiera donarla también... O recogemos todo tipo de donaciones, vaya, pero vaya, nos centramos en esta campaña en especial en la leche. En poquito tiempo vamos a empezar ya con la campaña de material escolar, que bueno, cuando empieza el curso escolar todos los menores que atendemos reciben una mochila también, con material escolar, libretas, bueno, todo lo que necesita un niño o una niña cuando empieza el curso. Y en unas poquitas semanas vamos a empezar ya otra vez con la campaña, un año más, para intentar conseguir todo el material escolar que necesitamos.